En el país debe de incorporarse a los jóvenes en los procesos democráticos. En este momento no hay Estado de Derecho. Están reclamando un nuevo liderazgo para tener representación y reincorporarse a la política, afirma la opositora Sofía Gadea. El país debe de incorporar a la juventud en los procesos democráticos. En este momento que no hay Estado de Derecho, hemos sido nosotros los que hemos venido liderando el proceso, la juventud, el campesinado y las mujeres, hemos venido ganando espacios en la sociedad. Hoy estamos reclamando un nuevo liderazgo para tener representación. Para que los jóvenes tengamos decisiones, debemos de incorporarnos a la política para recuperar el derecho a la democracia representativa y la democracia participativa. La juventud debe de dejar de ser bicéfala y tomar su espacio en Nicaragua. En Nicaragua vemos jóvenes de diferentes organizaciones políticas, sociales. Hay jóvenes evangélicos, jóvenes campesinos, que queremos que estos espacios que nosotros hemos venido construyendo no se vean excluidos, ya que la exclusión sería cercenar nuestros derechos. Gadea también se refirió a la violencia, a los derechos humanos que continúan en el país. Siguen las persecuciones, decenas de jóvenes en el exilio, decenas de jóvenes asesinados. Debemos pensar primero en Nicaragua y una participación activa de la juventud, donde todos los jóvenes tengamos derecho a decidir y trabajar en los cambios reales que quiere Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.